Calles centrales, la calle 5, la gran obeción para Vladimir Morozov, que es la principal opción de medalla masculina para Rusia. Ayer vimos como Efimova ganaba el oro, pues la versión masculina es Morozov. Y qué gran sensación nos ha dejado Nintzetao, el chino, un hombre que tiene 47'6 como tope personal y que este año ha nadado en 48'1, cuarta mejor marca mundial del año. Sí, es un nadador muy peligroso también en el segundo 50, técnicamente muy depurado, muy bueno. Y le viene muy bien nadar al lado de Morozov, que le hará el liebre y luego intentará remontarle en el segundo largo porque Nintzetao también es un nadador con un gran segundo 50. Aquí, Julia, hay mucho peligro en todos. Se puede meter perfectamente varios por debajo del tiempo de Nathen, Adrián, e incluso dejarnos con una final sin americanos. Uno sin americanos, porque solo queda uno. Atentos a la salida de Vladimir Morozov, calle 5. ¡Mira qué rapidez! Uf, yo no sé si ha escapado, 0'47, reacción no lo he visto nunca. ¡Qué barbaridad! Es la mayor reacción que he visto nunca, de hecho, yo creo que es descalificado, se ha movido un pelín antes. Otra cosa es que le descalifiquen en casa, pero 0'47 jamás he visto ya alguien salir tan rápido en un pollete. Bueno, pues ahora viene la vuelta, vamos a ver esos nadadores que vuelven rápido. Morozov como una bala, atención a Morozov, que está ahí en esa calle 5. No es un pase muy exigente para Vladimir Morozov, él puede aguantar perfectamente ahora. La acecharán, pero no se va a hundir como se ha hundido Nathen, Adrián, aguantará perfectamente. Ahí está Nincetado, ya progresando, el chino progresando. También aparece el surel. Está acabando bien, va a separar el chino para Morozov. Más lenta, más lenta y le puede venir bien a Nathen, Adrián, esto. Yo creo que Adrián es séptimo, habrá final con americano. Bueno, a la espera de que no descalifique a Morozov. Vamos a esperar a esa oficialidad. Yo insisto, nunca he visto una reacción de 0.47, nunca, jamás. 0.58, 0.59 siendo muy rápido, 0.60, pero 0.47 descalificado. Descalificado, Morozov. Es que aunque nadie es en casa es muy rápido esa reacción, no engaña. Pues ahí está la sorpresa, uno de los grandes favoritos se queda fuera. Sí, sí, es que mira, es que es mucho, es mucho. Ahí se ha visto, lo volvemos a ver. Demasiado, no tenía necesidad de hacer esto, pero al final, pues mira, segundo que descalificado por salidas, ¿no? Vimos a Miñón, si no recuerdo mal, caerse. Y ahora Morozov. Y en espalda también un australiano, descalificado por anticiparse. Sí, Rivers, Treffers. Treffers, correcto. Bueno, pues ha faltado la sorpresa y el 100 libre no tendrá su principal favorito al oro. Vladimir Morozov, que ha sido descalificado. Ninsetao pasa a ser primero, 48-13. Yerigini, 48-37. Sukorukov, el otro ruso. Gracias. 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 Gracias.